Pese a todas las campañas que se realizan a través de los Ministerios de Medio Ambiente y Salud, con planes de descontaminación ambiental, la Comuna Osono está enfrentando graves episodios de contaminación atmosférica y tanto el alcalde como los vecinos no quieren desprenderse del uso de la leña como medio de calefacción del hogar, cuando la mayoría de los ozoninos utiliza históricamente la leña. La contaminación que hay hoy en día es irrespirable, acá en Osorno es terrible. Se nota cuando uno viene, por ejemplo, fuera de Osorno, entra a la ciudad y es un golpe que te llega de humo y que no se puede respirar. Entonces yo encuentro súper buenas las medidas que están tomando y creo que falta mucho más porque a pesar de las medidas y todo, igual está irrespirable el aire. Yo encuentro que hay dos partes, una positiva y una negativa. La positiva es que, por ejemplo, ya va a disminuir un poco el smog, el smog, algo así. Y la negativa es que se suspenden las actividades deportivas y eso igual es penca porque uno ya está preparado, está ilusioneado y para ganar o para participar, entonces ese igual es mi punto de vista. La leña es algo que necesitamos todos para calefaccionar las casas y es súper difícil prohibirlo. Lamentablemente la gente necesita eso, pero por otro lado la contaminación, si tú ves hoy día cómo está, es una cosa que cuesta, se cansa uno caminando una cuadra, de hecho. Y de que sea Osorno una de las tres ciudades más contaminadas de Chile, perdón, es un dato que no es menor, pero es algo que necesitamos. O sea, a la gente acá no le puede prohibir usar leña porque es su medio de calefacción. Es una cosa más barata, el PET que hay ahora, la combustión es muy cara, entonces es una alternativa que es la que usamos todos aquí. Ahora, otra irresponsabilidad que podemos cometer nosotros es el tema de comprar leña verde, ya que eso también genera que se provoque este tipo de humaredes. Frente a estos hechos, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, insistió en su defensa del uso de la leña como combustible para los hogares o sorninos, aludiendo que el 97% de los vecinos de esta comuna utilizan la leña. Nos enfrentamos a una realidad que es inevitable, y esa realidad tiene que ver, metes tú, con el uso de la leña en forma permanente. Tenemos nosotros en Osorno cerca de 40 y tantos mil hogares y el 97% de sus hogares se calefaccionan y cocinan con la leña. Por lo tanto, siempre va a haber humo en las tardes acá en la ciudad de Osorno. Y nosotros no podemos prohibirle a la gente que siga usando leña, si no hay otra red en la cual pueden abastecerse, no hay otra alternativa. Yo creo que el tema del plan tiene que seguir funcionando, creando conciencia, trabajando en conjunto con el gobierno para ir generando los aislamientos térmicos con los hogares, que es un tema que nos preocupa, hay cerca de 43 mil hogares en Osorno, y de eso, cierto, el 80% o 90% de ellos no tienen aislamiento térmico. Bertín advierte que el uso de la leña no puede ser eliminado de los hogares más vulnerables, porque la gente no tiene otro medio más barato para calefaccionarse, y este elemento forma parte de la idiosincrasia de los sureños. Hoy día yo te digo que es imposible que la gente deje de usar leña. Hay que darle la tranquilidad a esas miles de personas que hoy día se calefaccionan y cocinan sus alimentos con leña, que van a seguir usando la leña porque no hay otra alternativa. Si tuviéramos otra alternativa, si tuviéramos hogares aislados térmicamente, podríamos hacer una exigencia mucho más potente. Por su parte, las autoridades de salud y medio ambiente continúan con el plan de descontroversión atmosférica, haciendo llamados a la población que deba cumplir cuando existan emergencias, con la prohibición de emitir humos visibles provenientes de calefactores a leña, residenciales en todo el sector urbano. En cuanto a la industria, se prohíbe en toda la comuna el funcionamiento de calderas industriales y de calefacción con una potencia térmica nominal cuando hay emergencias. El Ceremí del Medio Ambiente, Klaus Kosiel, solicitó a las familias que puedan hacerlo utilizar calefactores que funcionan con combustibles distintos a la leña, como por ejemplo eléctricos, a gas, a parafina o pellet, con el fin de reducir las emisiones de material particulado.